¡Señoras y señores! ¡Comenzamos! Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla. Ahí se vienen los 11 que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Erick Cantona. Fuerte entrada, es temprano en el partido. El árbitro ya dice, tiro libre. ¡Franc Ribery! ¡Buncuncha! Saque de banda que puede dar ventaja. Yachinto Facchetti. ¡Tentona! A jugar el fútbol con las manos. Rivelino. Ese centro que se queda en la defensa. Rivelino. Erick Cantona. Y allá ve el pelotazo al frente. Le pega. Ese balón que queda en el muro del fondo. Tomás Müller. ¡Cigarini! Lo que hizo no es cualquier cosa. ¡Puño hacia afuera! Bien cruzada. Estaba adelantado, bien marcada. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Viene el cruce de la pelota al área. Centro que queda en el portiro. La pelota que abandona y saque de manos. ¡Buncuncha! Está atacando con apoyo. Cuidado con ese centro al área. Tomás Müller. Cigarini. Lo tiene. Le puede pegar. ¡Müller! ¡Ahí está! Líder del vestuario. Líder en la cancha. Y el capitán se anota en la lista de goleadores. Ya era hora. Es un hombre que se ha ganado este partido. ¿Y qué podemos decir, Marito? Este ha sido uno de los peores partidos que he visto. Hemos visto un gol. La gente puede agradecerlo. ¡Franc Riveri! ¡Luchini! ¡Le pegó un zapatoso! ¡Una pelota que se va por encima del travesaño! Bueno, ya vendrán más oportunidades. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Pésimo servicio. Tomás Müller. Morales. Esa pelota le se ha quedado en el medio campo. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este... Directo al arranque de la segunda mitad. Tomás Müller. Viene el defensa. Se queda con la pelota. ¡Viva! ¡Empa! ¡Esta es buena! Morales. Robert Lewandowski. Eric Cantona. Bruno Conti. Buen momento en este primer tiempo, Mario, para hablar de Tomás Müller. Bueno, yo creo que ha estado bien. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Rudy Feller. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Es un pase que crea una gran oportunidad. ¡Esta es buena! ¡Esta es buena! Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Al piso para barrer. El jugador recibe apoyo. Esto es lamentable, señores. Este equipo con las pretensiones que tenía. Pero la defensa es un desastre. Entra el jugador y quizá tenga una. Abrazaque de meta. ¡Bunkuncha! Arjen Robben. A jugar el fútbol con las manos. Rudy Feller. Balón interceptado en la mitad del campo. Bien. Bien. Arquero sin dar rebote. ¡Bunkuncha! 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 Thomas Müller Cigarini Esa pelota que se va, lateral Davida Alaba Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha No hay mucho que separe estos dos equipos Últimos minutos del partido Momento para que el árbitro tome una decisión Sin perder el tiempo, juega el tiro libre Ha estado espectacular recuperando la pelota Se va por afuera Eric Cantona Le va a pegar y puede ser Muy buena tapada de este arquero Bruno Conti Rudy Feller Muy bien en el fondo, es una ocasión importante Ahí nos muestran el tiempo agregado, dos minutos Koeman Se ha terminado un... Cigarini Lo tiene, le puede pegar Müller ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol!